CONTRIBAL 3D ¡Qué bien! Alcancé a México en puntos. No, ya jamás que Costa Rica están tomando ventajas. No mexicanito, ya no eres el mejor. Ya te estamos superando. No, güey. No puede ser. No puede ser. Esta era mi oportunidad de quedar primero. ¡Sí! Vamos que todavía tengo chance. No, solo 3 puntos y puro empate. ¡Suscríbete! 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 Contribal Contribal Contribal